Hola que tal y bienvenidos, el día de hoy les voy a traer la cuarta parte del combate de Altamando Antes que todo bienvenidos al canal y espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de Altamando! ¡Suscríbete al canal! 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 Puede continuar ¡Grabus! ¡Puño trueno! ¡Grabus! ¡Puño trueno! ¡Grabus! ¡Puño trueno! ¡Electabus! ¡No puede continuar! ¡Buen trabajo, Electabus! ¡Puño trueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Raya Solar! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.